ay de verdad estoy cansadísimo de dar vueltas me gustaría encontrar ya una mamá o un papá la verdad es que me da igual porque me siento solo nadie me hace caso me tenía que vestir de pobre a ver si así me hacen un poquito más de caso porque la verdad es que no sé me siento como apartado como que me ignoran y he pensado que igual si me ven de pobre puede que funcione así que iré a buscar a ver si por el camino me encuentro algo pero bueno creo que voy a ir al parque porque me aburro un poquito y normalmente las madres van a al parque con sus hijos no así que debe haber alguien por ahí mira aquí está la heladería y la pizzería me apetece un helado pero no no voy a gastar no voy a gastar porque tampoco es que tenga mucho vale mira que hay una chica vale creo que le voy a preguntar a ella a ver si funciona lo de pobre por favor que me ha costado mucho que las abejas estas no me piquen y me quieran allá voy hola hola venía por aquí a pasear porque estaba solo y pues me preguntaba si me podías adoptar porque estoy un poquito solo y me me bueno me encuentro solo y tú crees que te voy a querer adoptar con esa pinta que llevas pero si soy pobre que quieres que haga bueno pues lo siento pues no se va a vivir abajo de un puente va a pedirle a alguien pero a mí no te me acerques pero como puede ser así si yo no te echo nada no te cuesta nada adoptarme o no sé ayudarme y llevarme a tu casa no voy a mantener a alguien que esté vestido así que apeste esa forma por eso te pido ayuda para que me puedas ayudar me pueda limpiar y me des un poquito de ropita no te quiero saber nada de ti ok pp pero si no te echo nada vete no 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 quiero porque hay gente tan mala en el mundo ya sé ya sé ya sé ya sé vale por dónde se va se va por ahí vale ya sé lo que puedo hacer voy a sacar mi mini mini que puedo sacar que puedo sacar ahora mismo en plan que no se note mucho de ir de poquito a más y que no se note a ver puedo sacar puedo sacar un patín por sacar un patín blanco a ver si voy y que me dice voy a pasar por delante de ella donde está no estaré perdido ahora voy a pasar por aquí a ver si está por aquí hay que me choco con la pelota y hasta ahí está y está y está y estáis para desatar por aquí como está mirando voy a sacar otro patín el rosa este me gusta más voy a pasar por delante a suyo y hace el chico yo 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 hola te gusta mi patín mucho pero tú no era pobre bueno es que digamos que me lo encontrado por ahí no una chica me lo ha regalado y y pues yo lo he aceptado porque ella ha sido muy amable conmigo ah pero no es todo sabes por qué ha sido tan amable conmigo que me ha dado también incluso un coche guau pues muy bonito coche te gusta sí dice que es uno de los más caros que hay en la tierra de adormi pues sí te ha dado algo más no la verdad es que no me ha dado nada más pero me gustaría presentarte a mi mascotita quieres conocerla vale vale pues mira está por aquí voy a sacarle primero algo que no se note así mucho voy a sacar pero 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 no sé lo único que tengo él no es el único que me ha acompañado en todo este tiempo y que más tienes pues tengo a ver voy a sacarle ahora un poquito algo más fuerte una jirafa tengo mi jirafita what pero y no sólo eso sino que como me ha acompañado tanto tiempo la domé y puedo subirme encima y ya no a ver voy a hacer así un poquito rápido vale para que enseñarte los todos porque yo sé que tienes intriga de saber que tengo mira tengo el dragoncito que encima se monta que encima se monta a ver algo más pequeñito vale esto tengo el caballo que bueno no es muy grande pero también se puede montar has visto qué bonito mira me lo voy a montar paseo mírame sí hermoso tu caballito y también tengo algo muy importante que vinieron nuevos a la tierra de adobe hace poquito es el lorito este que pues también me lo dieron y pues lo puedo montar y por último y no menos importante tengo te lo voy a hacer muy rápido esto tengo el grifo tengo el pingüino dorado y algo muy importante para mí es el unicornio ay dios mi y todo esto te lo ha dado una chica no no la chica solo me ha dado las los coches y eso las mascotas vinieron conmigo me quisieron ayudar ellos si fueron buenos conmigo no como otros ehm pues ehm ehm quieres no sé conocer mi casa ehm bueno pero solo conocerla vamos si quieres te quieres subir en mi coche te hace ilusión ehm vale bueno no solo tengo el coche tengo esto también si quieres vayamos más cómodos vale vale si pues bueno ehm tu casa está por aquí no? si aquí cerca vale pues vamos vale pues es por aquí no? esa es bueno esa es la casa de mi vecino supongo que esta es tuya no? ehm si 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 esta es mi casa ven pasa ehm vale como si estuvieras en tu propia casa a ver oh es pues aquí esta es bastante grande no esta muy bien la verdad no me voy a quejar vale si si eh tu tranquilo como si fuese tu propia casa no pasa nada problema eh no no tranquila yo 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 ya tengo lo mio no te preocupes de verdad eh voy a mirar la parte de arriba ya ehm y eh como es que de tantas mascotas eh quisieron ir contigo o como osea pues me vieron solos y no se supongo que les di pena y quisieron venir conmigo así que yo las adopté con mucho gusto aunque no tuviera nada y la verdad es que se han quedado conmigo pero tienes que alimentarlas y eso claro ehm ellos se van a buscar mi comida y la suya ah pues ehm sabes que mi casa en parte también es como un refugio ehm entonces si quieres pues de vez en cuando te podrías dejar hasta aquí y aquí van a estar bien ehm no no te preocupes yo yo la se cuidar bastante bien no no tienes problema puedes quedarte tu también si quieres pero antes me has dicho que no ah no que ehm ehm era una era una bromita soy muy bromista jejeje ehm puedo ir un momento al baño ehm si pasa vale ahora vengo jejeje veis lo que yo decía ahora está interesada porque le he enseñado todo lo que tengo no sé que hacer creo que le voy a decir que no y me voy a ir en plan cuando esté distraída me iré y ya está es que sabía que la gente aquí en Adom me es súper interesada veis no tenéis que confiar en nadie en nadie porque a la mínima si os ven así no os van a querer pero si os ves que tienen cosas van a ir a por vosotros vale voy a tirar de la caneta de la cadena perdón vale eh ya estoy vale todo bien eh si si ehm que tenía pis vale ehm tengo un poquito de hambre no sé si tienes cocina o tienes algo para eh si mira te doy un poquito aquí está la cocina pero mira te doy eh no sé que quieres tengo de todo tengo hamburguesas hot dogs pastel galletas mmm mmm quiero 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 algo de la nevera esa que hay ahí mmm vale pues pues ver el que tengo vale corre 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 ¿Se ha ido? ¿Niño? A lo mejor salió ¿Se habrá ido? Vale, se ha ido A ver, ¿qué puedo hacer? Vale, me voy a robar un poquito de ponche Lo siento, de verdad, pero me interesa Vale, y me voy a ir, no sé si estará en la puerta Por favor, que no esté, por favor, que no esté Por favor, que no esté Vale, no está, no está, no está Vale, 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 me voy, me voy Ay, de verdad Que la gente es súper interesada en Adom Y ya no puedes confiar en nadie Bueno, menos mal Que estoy bien Y sigo teniendo mis mascotitas